Hola a todos y a todas, su servidor Jason Retana los saluda y espero que ya estén listos y listas para dar inicio con esta nueva entrega de ADS-10 de suspensión. Ok, bueno, vamos a comenzar realizando un poquito de calentamiento, hacemos abducción de cadera, bien, ahora vamos al otro lado, hacemos abducciones, ok, vamos a hacer círculos, hacia afuera, pongo nuestra cadera igualmente, ok, bien, ahora al otro lado, vamos a calentar para no empezar con la realización de los ejercicios así de lleno, verdad, siempre es importante avisarle a nuestro cuerpo que vamos con brazos, avisarle a nuestro cuerpo que vamos a empezar a hacer actividad física, de acuerdo, nuestro cuerpo y mente, ok, ahora al frente, sube y baja brazos, ok, siguen ahí, vamos, ajá, siguen, listo, ok, vamos a hacer un poquito de saltos, salto, 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 arriba de la cadilla, sube, 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 vamos, ahora atrás, salto, 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 muy bien, listo, perfecto, ok, ahora sí vamos al inicio con los ejercicios, primero que vamos a realizar es una sentadilla individual, entonces, apoyamos los pies con un solo pie y de ahí bajamos, vamos, una pierna queda extendida, la otra queda apoyada y la fuerza sale principalmente de esa pierna que queda apoyada, de acuerdo, los brazos son únicamente como de soporte, de apoyo, de acuerdo, vamos, ya he metido el pierno, listo, cambiamos de pierna, ajá, vamos, las manos siempre rectas, eso, mantiene una respiración constante, un trabajo para quadriceps, para glúteos, vamos, respiración constante, fuerte, vamos, ok, 3, 2, 1, listo, ok, vamos a hacer dos series de cada uno de los ejercicios, de acuerdo, entonces, preparamos para salir con la próxima serie de este ejercicio, ok, salimos de 3, 3, 2, 1, vamos, dale fuerte, vamos, espalda recta, bien, moviamos el pie, y abajo, vamos, vamos, respiración constante, espalda recta, vamos, espalda recta, espalda recta, muy fuerte, vamos, ok, 3, 2, 1, listo, bien, excelente, próximo ejercicio, de una vez, vamos a hacer un remo abierto, de acuerdo, primero vamos a hacer una metodología de 1, 1, 2, o como sería, entonces subimos, primero haciendo esfuerzo con una sola extremidad superior, después con la otra, y después con más, listo, vamos, fuerte, vamos, un trabajo para espalda, torsal ancho, vamos, espalda siempre recta, abdomen fuerte, pelvis neutra, eso, vamos, 1, 1, 2, derecha, izquierda, ambos, bien, excelente, vamos, ok, uno más, ajá, derecha, izquierda, y ambos, listo, muy bien, pequeño descanso, nada más, se van preparando, porque ya viene otra vez, las preguntas de aquí, vamos, una vez, 3, 2, 1, vamos, derecha, izquierda, sube, eso, vamos, derecha, izquierda, sube, muy bien, espalda recta, repito neutra, vamos, sube, vamos, sube, vamos, vamos a hacer la última, derecha, izquierda, y sube, listo, perfecto, vamos, próximo ejercicio, vamos a hacer un pull de bíceps, igualmente con 1, 1, 2, entonces sería, hacemos, derecha, izquierda, y ambos, eso, vamos, derecha, izquierda, ambos, perfecto, ok, un trabajo para nuestros bíceps, como pueden observar, el codo no se baja en ningún momento, el movimiento se realiza, gracias a una flexión y extensión del bó, pero el queda ahí, en el mismo lugar, ok, 3, 2, 1, listo, perfecto, pequeño estancito, tomamos aire, bien, salimos en 3, 2, 1, vamos, fuertes, vamos, derecha, izquierda, ambos, en este ejercicio, igual manera, la pelvis siempre se mantiene neutra, más, bien, vamos, ya casi, tenemos siempre una respiración constante, vamos a hacer el último, derecha, izquierda, ahí, ambos, bien, excelente, ok, para el próximo ejercicio, vamos a bajar el TNX, porque en este caso, vamos a hacer los piedras que quedan en su estación, de acuerdo, vamos a bajarlo, entonces, para apoyar nuestros pies en suspensión, ok, apoyamos el torso de pie, en el incremento en suspensión, vamos a ver, ok, ahora sí, listo, listo, salimos en 3, 2, 1, vamos, ajá, muy bien, este ejercicio, aspectos a tener en cuenta, espalda siempre recta, abdomen fuerte, pelvis neutra, vamos, evitando la extensión de las articulaciones, ok, siguen ahí, 3, 2, 1, listo, descansamos, ok, para el descanso, no les recomiendo, como, este, bajar los pies por completo, o zafarlos, digamos, de 3X, porque como perú, observar, en veces que, que cuesta un poquito, pues, este, ponernos los pies por ahí, entonces, mejor, dejamos los pies arriba, y ahora sí, 3, 2, 1, vamos, vamos, segunda serie, este ejercicio, dale, ganador es fuerte, vamos, vamos, si se puede, dale, sigue ahí, sigue ahí, vamos, ok, 3, 2, 1, listo, muy bien, para el próximo ejercicio, igualmente necesitamos los pies en suspensión, vamos a hacer una plancha lateral, de acuerdo, ok, vamos a subir nuestro, nuestro torso, quedamos en plancha lateral, ok, atuando el río fuerte, vista al frente, verte en neutra, y mantenemos, presión constante, vamos, ok, 3, 2, 1, listo, descansamos, muy bien, vamos a, realizar ahora, la plancha, hacia el otro lado, en este caso, le voy a dar la espalda, pero, igual yo le voy a ir hablando, ok, seguimos en 3, 2, 1, arriba, vamos, dale, dale, fuerte, vamos, sigue, muy bien, muy bien, ya casi, ok, fuerte, 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 3, 2, 1, listo, muy bien, tapamos nuestros pies ahí en suspensión, muy bien, esto fue el entonces de los ejercicios, subimos nuestra rodilla, más al otro lado, 3, 2, 1, vamos con un brazo, al otro, y listo, pues, muchas gracias por acompañarme en este video, y los espero la próxima semana. ¡Gracias!